Bueno, hola a todos, acá estoy de vuelta con un nuevo video. Hoy les voy a hacer otra variedad de alitas de Winstop, que es un negocio que hay acá, que vende alitas, que es delicioso. Les voy a hacer alitas al parmellano y ajo. Quedan buenísimas, prueben a hacerlas, súper fácil esa parte. Gracias a todos los que están conmigo hoy y siempre, gracias a los que van llegando, gracias a los que están conmigo hace mucho tiempo, gracias. Si les gusta el video, déjenme un like, si les gusta más aún, suscríbanse y apreten la campanita, así YouTube les avisa cada vez que subo video. Les cuento los ingredientes y la manera de hacerlo a continuación. Gracias. Y acá les muestro los ingredientes para estas alitas de parmellano y ajo. Van a precisar sal, sal de ajo, pimienta de cayenne, pimienta negra, una taza de harina, tres cucharadas de parmellano, perejil y cebollita de verdeo para decorar, es opcional, 50 gramos de manteca o cuarta taza y un kilo de alitas. Es todo lo que van a precisar para esta delicia, no se la pierdan. Lo primero que vamos a hacer es seccionar o cortar las alitas. Tienen como una coyuntura, traten de agarrarla y cortar por ahí, que es mucho más fácil. Yo ya las corté todas, dejé solamente dos para mostrarles. Y esta parte la guardan para un caldo o para algo que les guste. Y después de lavarme las manos, vamos a condimentar la harina con un poquito de pimienta, un poquito de sal de ajo y un poco de pimienta de cayenne. Un toque de sal y está lista nuestra harina. La vamos a mezclar un poquito, para mezclar todos los ingredientes. Y se las vamos a volcar directamente a las alitas. Agregamos la harina. Vean si es mucha, no la agreguen toda. Y traten de que todas las alitas se impregnen con ellas. Que queden bien, bien impregnadas. Las dejamos un minuto, que reposen. El siguiente paso, para estas alitas, las vamos a freír de un lado y de otro, de 5 a 7 minutos de cada lado. Vamos a hacer así. Le sacamos toda la harina que podamos. Y las vamos poniendo. Las vamos a ir agregando, primero todas las que son más gorditas, para que les lleven todas al mismo tiempo. Después hacemos la parte más fina. Las que son tipo, la parte que es tipo patita, primero. Las dejamos 5 minutos de este lado, para dar las vueltas, y 5 minutos del otro. Cuando pasaron los 5 minutos, las vamos a dar vueltas. Para dejarlas 5 minutos más. Pasados los 5 minutos de cada lado, las vamos a poner en una repilla, arriba de una asadera, para llevarlas al horno. Bueno, las 3 que me quedaban más brecitas, ya están listas. Así que vamos a empezar a poner las partes más finas. Recuerden sacarle toda la harina que pueda. Estas las voy a poner todas juntas, porque son mucho más finas. Y las voy a dejar 5 minutitos de cada lado, o un poquito menos, según como vaya mierda. Y acá terminando de sacar las partes más chiquitas. Ahora, así sobre la rejilla, las vamos a llevar a un horno de 360 Fahrenheit, 180 centígrados por 15 a 20 minutos. Ustedes vean, cuando estén bien doraditas, las sacan. A la manteca derretida le ponemos más o menos una cucharadita de sal de ajo, y una cucharada bien colmada de queso parmesano. Lo mezclamos y lo reservamos para el momento que salgan las alitas. Cuando salen y cuando aún están calientes, les pasamos la manteca con el parmesano y el ajo. Así las vamos impregnando a todas. Les muestro listo para ir a la mesa. Para servirlo, le ponen más queso rallado, lo que sobró por encima, y cebolla de verdeo y perejil, que es opcional. Yo lo serví con papas rejilla, de las compradas. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Gracias por haber llegado conmigo hasta aquí. Espero les haya gustado esta propuesta. Háganla, que es fácil y queda deliciosa. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo.